Vamos a participar en el exterior, en este caso en San Luis, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Y bueno, estamos en mira ya de los comicios. Acá se va a votar acá en San Luis, en todo cuyo, sería San Luis, Mendoza y San Juan. La fecha es el 18 de octubre, domingo 18 de octubre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Entonces, en la escuela Paula Domínguez de Bazán, va a ser por terminación del número de DNI. Los números terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 van a votar de 8 a 12 y media del mediodía y los números terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 van a votar a partir de las 12 y media hasta las 17 horas. Ya está todo ya estipulado y organizado, ¿no?, juntamente con la Comisión de la Colectividad Boliviana, tanto con la Nación, el Comité de Crisis también de acá, vamos a estar trabajando juntamente para que esto salga prolijamente y cumpliendo con todos los protocolos correspondientes. Las mismas personas que estaban empadronadas vuelven a hacer su voto, ¿no es cierto?, con algunas modificaciones, no modificaciones, sino que algunas personas habían tenido algunos inconvenientes en el empadronamiento, pero bueno, ellos pudieron solucionar ese inconveniente juntamente con el Consulado de Mendoza para que puedan tener el recinto acá en la ciudad de San Luis. Expectantes, ¿no?, de lo que pueda llegar a pasar este domingo, más allá de los conflictos políticos que ha sufrido nuestro país, bueno, nosotros nos enfocamos y vamos a hacer nuestro voto democráticamente como corresponde, y bueno, en miras, ¿no?, a que haya un buen gobierno y podamos elegir, digamos, al gobernante que nos va a suceder, al gobierno transitorio que hoy en día está gobernando Bolivia. Bueno, tenemos muy buenas expectativas, ¿no?, ya se han pronunciado los diferentes partidos, pero bueno, ya la decisión de la gente y de la comunidad boliviana, en todo cuyo seguramente ya saben a qué partido elegir y cómo votar.